Ladies and gentlemen, welcome to the Mulan Rooms. Borracho otra vez. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en un capítulo nuevo de Conjura Villera, retornando de unas breves vacaciones ahí en Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo te trató estos días de ocio, mi querido? No, pues sobre todo a ti, porque recorriste todo lo que fue el Oriente Medio, el Mediterráneo, parte de África, todas esas cuestiones, tú que tienes este poder. Así es, de hecho, no están para saberlo, pero solo por presunción les comentamos que estamos grabando desde un café acá en Suiza. Decimos transmitir, en un momento más vamos a viajar allá. De hecho, aquí en la mesa del rincón, pero ¿no ves que aquí está cerca Carlos Salinas de Gortari? Ah, sí. ¿Cómo está, mi queridísimo expresidente? ¿Cómo está, Alic? Pues sí, aquí estamos retornando y dispuestos a hablar sobre estos temas que tanto nos competen a todos. Y como ya habíamos dicho antes, esta segunda temporada va enfocada en el tema del entretenimiento y el espectáculo, ¿no? Y hoy decidimos hablar sobre la industria del cine y Hollywood. Que nos guste o no, desafortunadamente es lo que más conocemos y el mayor representante de esta industria tal cual. Esta industria que viene a escenificar todo un poder mediático. A mí me gustaría iniciar el episodio con una idea que tú mismo propusiste, César, respecto a hablar del cine empieza desde la fotografía y cómo el poder de la imagen para evocar, que empieza desde la fotografía, este control de percepción a través de la imagen, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Yo creo que la fotografía viene a ser el inicio de una sociedad visualmente que la dirige, ¿no? O sea, visualmente a través del poder de la imagen decirle cuáles sean tus apetitos, mira, come esto, ve esto, siéntate aquí, etcétera, ¿no? Así es, de hecho, digamos, todavía puede ser que el antecedente mismo sea a través del arte, ¿no? Por ejemplo, del arte pictórico, de la pintura. Desde ahí se manifestaban ciertas corrientes tanto filosóficas como políticas. Ahí se expresaba, ¿no? Como artista, ¿no? O sea, lo es el individuo, el artista, ya expresaba, llega a esta parte que es la fotografía y, bueno, esto evoluciona en lo que ya conocemos como el video, ¿no? O esta imagen que son 24 imágenes por segundo y de aquí viene el video. Que, bueno, aquí ya ustedes lo podrán ver en internet sobre la historia, pero está entre Thomas Alva Edison y los hermanos Lumière como inventores, ¿no? De lo que es el cine, ¿no? Sí, los hermanos Lumière. Y como la primera película fue, bueno, oficial, puede ser que haya existido antes antecedentes, pero oficialmente se conoce que la primera fue en 1895. Los hermanos Lumière afuera de una fábrica que estaba justo enfrente de donde ellos estaban trabajando, el cinematógrafo, y grabaron a algunos obreros y a un perro sin dueño. ¿No te parece altamente simbólico el hecho de que la primera película, bueno, no película, sino el primer video captado por el cinematógrafo, haya sido la salida de unos obreros después de su jornada y un perro sin dueño extraviado? Bastante simbólico, porque pues obviamente es hijo de la revolución industrial, ¿no? Entonces, desde ahí también entendemos que esta industria se haya convertido en ese primogénito, bueno, no primogénito, pero sí uno de los hijos favoritos del capitalismo, precisamente surgen en ese contexto. Sí, de hecho, el video se llama La salida de la fábrica Lumière, tal cual. Entonces, viene a ser el antecedente en el 95, y bueno, ya adentrados en el tema, los hermanos Lumière generan esta idea del cinematógrafo, pero en Nueva York, Tomás Alva Edison genera, y en Estados Unidos desde aquel tiempo comienza toda esta cuestión de la patente para generar grandes fortunas, y esta idea de las patentes que Alva Edison era un auténtico mercenario de las patentes. Sí, a eso se dedicó prácticamente. Y entonces toma la patente del kinetoscopio o algo así, que es el aparato que él patenta como el inventor, que era más precario que el de los hermanos Lumière, pero bueno, ya desde ahí el hecho de que él toma la patente, empieza esta carrera por almacenar y almacenar las ganancias de quienes implementaban la proyección. De hecho, de ahí, irónicamente, viene que por huir de estas patentes, de los cobros de estas patentes, muchos productores emigran precisamente a California, donde se establece y se asienta la industria de Hollywood. Pero fíjate que un poquito, bueno, entra Alva Edison, hace la patente, también entra el cinematógrafo de los hermanos Lumière, empiezan a competir entre ellos, obviamente con leyes gringas, ¿a qué te suena esto? Suena muy Trump, con leyes proteccionistas, expulsan a los, no a los hermanos Lumière, sino a la industria de los hermanos Lumière, a la empresa, porque ellos también hicieron su empresa, con su cinematógrafo, y se queda con el monopolio Alva Edison. Y como bien comenta César, este grupo de independientes, porque yo leí por ahí, en la wiki, que tenía sus matones, o sea, tal cual. Ah, sí, que mandaba a cobrar, ¿no? Así, literalmente. Si veía, vamos a suponer que yo tengo a Alva Edison, yo soy Alva Edison y le digo a César, como mi matón, oye, están exhibiendo una película y que no están... No me pidieron permiso. No me pidieron permiso, ve y entonces estos independientes, me los imagino en carretas antiguas, escapando, y van a dar, ¿hasta dónde, César? Hasta California. A las playas. A las playas. Californianas. Sí, bueno, obviamente también se argumenta ahí que es también por el clima, que tenían mucho más tiempo de luz natural, y todo eso obviamente beneficiaba, ¿no?, en el sentido de las grabaciones. Y ahí empiezan a surgir estas grandes productoras, que se les conoce en el medio como Mayors o Mayors, mayores, ¿no? O sea, son las grandes casas productoras. Ahí empiezan a surgir. Sí, no me equivoco. Sí. Y también aquí hay algo muy interesante. En 1908, los... Se unen la empresa de los hermanos Lumiere con Alba Edison, y en Estados Unidos hay un concepto que se llama Trust, que es como esta idea de los monopolios. O sea, si yo, César es mi mayor competidor en cerillos, por poner un ejemplo cualquiera, y hay otros pequeños comerciantes de cerillos, yo me uno con César, que es el que junto conmigo es el mayor, para hacer un monopolio del mercado. Y yo creo que aquí empieza el antecedente de cómo el cine comienza a ser industria y cómo esto va a determinar o va a configurar lo que es el cine como... No solo como arte, sino como industria. Claro, que es en lo que nos estamos enfocando. Porque obviamente en Europa y en muchas partes del mundo posiblemente se seguía haciendo cine, que no tenía nada que ver con esta parte de visión. Y es que es esa parte en la que el arte, tal cual como se le toma ahora como el séptimo arte al cine, es un medio en el cual la gente entiende que puede expresar y contar historias e impregnarlas tanto de todas estas emociones y conceptos, incluso. La creación de historias, proyectarse como arte. Sin embargo, bueno, aquí como lo comentamos, hoy nos vamos a enfocar más en lo que es la industria y de qué manera influye. ¿Por qué? Porque ya empiezan estas épocas de las primeras películas. Obviamente en Alemania surge el cine expresionista, el expresionismo alemán, o sea que es parte fundamental como medio artístico y todo esto. Sin embargo, ya estamos hablando de que en la década de los 30, ya casi no para entrar en la Segunda Guerra Mundial, se empieza a utilizar de una manera más bien propagandística, de propaganda. Y ahí hay un personaje que es fundamental que se llama Joseph Goebbels, que es prácticamente quien se dedicaba a utilizar este medio, porque obviamente identificaron que este medio era importante para llegar a masas, como en algún momento lo fue la radio y antes de que existiera la televisión. Se dieron cuenta que era un medio para llegar a las masas e impregnar conceptos e ideologías a través de una imagen. Y pues aquí Joseph Goebbels aprovecha de eso y es el que empieza a hacer propaganda bélica a favor de los nazis. Eso es de los primeros personajes que tenemos como más documentados que empieza a utilizar a través de esto. Sí, aquí lo que comentas es muy interesante porque comienza esta naciente industria del cine en varios... Primero la gente se maravilla. Hay artículos y pequeños ensayos donde hablan de las primeras exhibiciones del cine de los hermanos Lumière, que había gente que empezaron a ver las imágenes en movimiento y salían asustadísimos, ¿no? Imagínate como que... Y poco a poco se empezó a asimilar y bueno, estamos en Suiza, pero allá en México el primer clip o video que existe o del cual se sabe es de Porfirio Díaz. Como comentas tú en el primer video de una inauguración de Juegos Olímpicos es de Hitler y que de hecho está la zona espacial, ¿no? Pero regresando al tema siento que esta naciente industria se conecta mucho con la propaganda política y que es muy bien asimilada y el primer exponente que lo ve de una manera clara es el nazismo y obviamente también el gobierno de USA también entonces rápidamente esta industria naciente empieza a conectarse con el poder político como propaganda esta idea de propaganda que es que es avasallar al espectáculo hacer en este caso no sería marketing sino que compres o que votes por mí o etcétera sí de la segunda guerra mundial por ejemplo que empiezan a utilizar este tipo de propaganda Estados Unidos también lo hacía por ejemplo con caricaturas de Warner Brothers o sea utilizan al pato don y a estos personajes para hacer una propaganda anti-nazi y en contra de Hitler posteriormente a la segunda guerra mundial se sigue utilizando en el fomento de empatizar con lo que ya es la guerra de Vietnam y en este contexto de la guerra fría se siguen haciendo producciones que ya van más enfocadas a través de Hollywood ahora de la segunda guerra mundial a la guerra fría y con esta división de lo que es el capitalismo y el comunismo o el socialismo a mí se me hace muy interesante porque rápidamente Estados Unidos y yo creo que comienzan a a mostrarse en los sobre todo en los 30 40 lo que comentábamos una moral somos los buenos y tenemos que erradicar al super villano y empieza a generar esta ahora que están de moda las películas de superhéroes como ya desde ahí empieza Estados Unidos a generar una narrativa conveniente donde yo soy yo tengo que cuidarte de esta amenaza que es Hitler que es el nazismo que obviamente lo era pero ellos lo utilizan para fortalecer su propio discurso fortalecer su propia narrativa y utilizan la industria cinematográfica naciente y que como bien lo comentas a través de estos grandes consorcios 4 o 5 y que obviamente después fueron creciendo Fox Paramount etcétera fueron haciendo y se genera una auténtica maquinaria de propaganda sí y algo que mencionas también es muy importante que ya no solo va en una cuestión de propaganda bélica o de una corriente de pensamiento incluso ellos empiezan a marcar ya parámetros sí de lo que es lo moralmente correcto hacen ya valores que realmente tendrían que ser los que a su modo ellos quieren que imperen o sea esta visión totalmente norteamericana incluso para que la gente vaya a la guerra o sea para que la gente porque en la primera guerra mundial sucede un fenómeno de que la gente no quiere en estas guerras de trincheras que se llamaban en la primera guerra mundial murió mucha gente a lo tonto en la segunda guerra mundial mucha gente ya no quería ir tanto en Europa como en Estados Unidos y Estados Unidos es hasta la fe hasta este siglo XXI pero comenzó en aquellos ayeres en ser los pioneros de generar que los jóvenes se inscribieran en el ejército para ir a la guerra esta imagen romántica de que del joven soldado que regresa a su casa después de haber combatido al mal y llega a su casa y está su novia guapa esperándolo o su madre tejiendo son imágenes otra vez regresamos a esta idea de la imagen como un poder que genera en tu mente una caja de resonancia como estas ideas sirven para adoctrinar y para generar ideologías sí de hecho me recuerda a un libro que se llama Omovidence de Giovanni Sartori y donde precisamente habla de eso de decir que la escritura ya fue rebasada para crear o generar y transmitir conceptos o ideas y más bien lo que lo suplanta es lo que él llama la sociedad teledirigida con la imagen al final entonces aquí se implementan todas estas de hecho en los setentas por una generación de ciertos cineastas como no sé Oliver Stone y otros tantos hicieron películas antibélicas o sea retrataban la guerra como algo sin sentido y con el máximo dolor que te puede generar sin embargo en los ochenta con Regan se trata de volver a retomar esta esta visión de que siempre lo ideal es lo bélico y entonces de hecho es lo que te comentaba hace rato surgen estas películas como Rambo donde se tratan de reivindicar la imagen del soldado de que es indispensable para buscar la libertad y la democracia es necesario llevar espada y acabas de decir un concepto muy importante dentro de esta maquinaria de adoctrinamiento que es la palabra libertad es una de las palabras que más porque todavía lo siguen utilizando para hacer invasiones sobre todo Estados Unidos a otros países es llevar la libertad y llevar la democracia y retomando entonces este medio cinematográfico como como propaganda tanto bélica y también marcando parámetros y paradigmas de lo que es lo moral y el sueño americano es entendible que esta gran industria de Hollywood logró hacer lo que hizo también acaparando monopolizando lo que es los medios de distribución o sea las salas de proyección y el marketing para que obviamente sea la industria imperante sí poco a poco esta industria se va adueñando tanto de las voces como de la de la percepción ahorita que bueno hace un minuto que estabas mencionando lo de sobre el poder bueno el libro de Homo Vidence me quedé pensando también bueno yo sé que igual me salgo del cuadro pero en las redes sociales actualmente ocurre esta idea de que postule el libro de Homo Vidence cada vez Facebook se convirtió más a imagen que a palabra a tal grado de que si tú revisas tu 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 Facebook ya es pura imagen y cada vez la palabra se quedó relegada ejemplo de ello son las historias y a tal grado que se llegó a una red social que es pura imagen como Instagram entonces bueno eso nada más como apunte así al margen pero regresando al tema concerniente de la industria de Hollywood comienza aquí estos mismos yo me quedé pensando estos mismos rebeldes que se le pusieron al brinco a Tomás Alva Edison generaron ellos de lo que escaparon generaron un monopolio donde cuatro o cinco grandes pulpos se adueñan de toda la industria del entretenimiento viene la guerra la segunda guerra mundial viene la guerra fría y este aparato esta maquinaria propagandística que es lo que va a decirnos Estados Unidos es alguien que invade países porque instaura la libertad se generan muchas películas sobre el presidente de Estados Unidos hay una película donde el presidente está atrapado en su avión que hace Henry Ford algo así un clásico y son películas que retratan que me quieres decir tú como película y regularmente la mayoría de los consumidores de películas no sé es entretenimiento el entertainment no buscan razones profundas para decir que me está tratando de decir esta película sí porque fíjate que el cine por eso es el séptimo arte como medio de expresión da para mucho da toda esta parte de de poder expresar y crear sin embargo como todo no está como todo arte no está digamos alejado del pensamiento político que impregna cada artista o sea es también otro debate de que si el arte sea pintura sea música sea obra de teatro sea lo que sea debe o no debe de ser algo contestatario o debe de tener una corriente política la verdad pues es que lo hemos platicado es imposible desprenderse de eso cada artista cada creador va va a reflejar algo de ello y por eso es el arte obviamente el cine no está este exento de ello sin embargo aquí ya hablamos de una industria ya de una visión ya imperante o sea de lo que hemos comentado siempre este término que utilizas la ideología dominante dominante entonces aquí está mucho más marcado y como te comentaba también entonces se marca ya no sólo cuestiones ideológicas políticas sino incluso parámetros de moral de valores que obviamente son acorde al pensamiento de cada corriente ideológica no y lo que mencionábamos en la temporada anterior sobre la moral neoliberal aquí también se puede hablar de que esta moral va de acuerdo a los intereses lo que tú mencionas en los 70 me convenía que generar un discurso pacificador porque estaba la cuestión de los misiles nucleares pero ya en los 80 no me conviene este discurso pacifista y me conviene decir nosotros como Estados Unidos somos valientes y tenemos que poner el orden ahorita en particular en este 2021 dando este salto siento que está muy como dice el maestro Jalife es muy muy multipolar porque Estados Unidos ya no es hegemónico pero sigue siendo el poder hegemónico y creo que gran parte del éxito de Estados Unidos como poder hegemónico en el mundo de los 30 todavía un poco hasta la fecha es en parte a la maquinaria propagandística que es Hollywood que está acorde y está alineada a los intereses de Washington DC está totalmente alineada si ahorita que mencionas lo de propagandística de Hollywood de hecho este hablamos también en que punto llega o que tanto es el poder que muchos estado-nación muchos países incluso hacen cambios a sus a sus constituciones digamos para darles mayor facilidad de grabación a estas industrias para cobrarles menos impuestos porque es tanto el grado de de marketing o de que se promueven que a un país le conviene que pasen imágenes suyas de de algún monumento de alguna ciudad para que la gente a través de esa imagen crea a una de dos o crea que ya conoce ese país que es lo que va a representar con este poder de la imagen y segunda fomentar el turismo entonces la industria hollywoodense de Hollywood no está este tan alejada de todos esos beneficios que le puede dar un estado-nación de cobrarle menos impuestos para que graben con tal de fomentar digamos el turismo y eso también habla de que tan adentro está o el poder no de de la maquinaria de la imagen y de la visión incluso se ha notado en películas como Rápidos y Furiosos a través del mundo donde van a Brasil y el 007 donde incluso el último fenómeno aquí en México fue lo que te comentaba fuera de fuera del aire sobre lo del Día de Muertos que eso que pasó en ese en ese en ese desfile es algo que no existía en México o sea fue una apropiación cultural de Estados Unidos que la hizo de esa manera tan espectacular y funcionó de tal manera que ahora se sigue haciendo ese mismo evento cada año pero es algo que no tenía que ver con la cultura de México y deja ver deja ver como lo que acabas de decir el concepto de apropiación pero también como la propaganda se instaura en la en la en la vida real o sea me explico de algo que no existía como el desfile ajá la película que es ficción vino a instaurar un desfile y ese ejemplo aplica para muchas cuestiones otra también de la apropiación bueno un canal que les recomiendo porque también la idea de de conjura pues es apoyarnos entre todos les recomiendo mucho un canal que se llama Café Kioto de YouTube ellos tienen una de por qué nos gusta el cine de Hollywood y no el cine de nuestro de nuestro país y hablan de esta de esta idea de 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 cómo en el cine latinoamericano nos nos no nos gusta nuestro propio cine porque Hollywood nos avasalla con su con su propaganda y cuando hace películas sobre México sobre Perú sobre Argentina sobre Cuba sobre cualquier país es a través de una apropiación que ellos hacen de cómo nos ven el ciudadano promedio gringo y cómo nos ve este poder mediático y es por por obvias razones que no nos va a gustar nuestro cine porque vamos a consumir este cine y si consumimos cine propio es a partir de la apropiación que ellos hacen de nosotros por eso la comedia romántica ahora imperante en nuestro en nuestro cine porque hay que entender como te decía de la expresión artística era también parte fundamental que quedara impreso o o tratar de representar nuestra realidad y hay muchas películas que lo han logrado ¿no? ahorita no no se me viene ninguna cabeza pero hay mucho cine mexicano que expresa bastante bien hola Eugenio perdón Eugenio Derbez ¿qué pasó? es que estamos me lo encontré aquí está en la mesa de al lado sí sin embargo bueno también eso tiene que ver mucho con la demanda del público es lo que a mí por ejemplo ahora me pasa con esta visión de lo que tenía que mencionar de Spiderman donde sí también se hace el cuestionamiento de decir si es lo que nos quieren vender o que nos dan lo que nosotros queremos ¿no? o sea al final el producto que ellos están haciendo o sea Hollywood es darte también lo que tú quieres o sea y no importa que no tenga sustancia no importa que no tenga nada profundo pero la gente es lo que pide y se ha dado también a la vez porque desconoce ¿no? pero yo también tengo una duda César de que como dicen en el barrio ¿no? ¿qué fue primero el huevo o la gallina? porque también es es válido preguntarse ¿qué fue primero? o sea las masas el gran consumidor es el que dicta que se debe consumir o yo como industria cinematográfica como industria alimenticia yo soy el que te dicto qué tienes que comer qué tienes que vacunarte qué tienes dónde tienes que sentarte etcétera o sea obviamente a lo que voy es que la gente que pidió eso es porque fue gente creada para pedir eso o sea las grandes masas de consumidores son grandes masas creadas para consumir pero consumir lo que se les ha dictado y de hecho esto se enlaza con un pensamiento que ahorita teníamos en homenaje a un gran filósofo que Dios lo tenga en su santa gloria vaya la ironía no es cierto pero que enlaza muy bien con lo que comentabas de si somos seres pensantes o somos seres pensantes si Juan Pablo Friedman donde quiera que estés la filosofía sea contigo la filosofía sea aquí y ahora la filosofía sea aquí y ahora fiat bueno si pero adelante quería decir entonces enlaza muy bien con eso es decir lo que la gente pide que pide comedia romántica es no porque crea que lo merezca sino porque no conoce se le ha hecho de cierta manera para que ellos consuman esto entonces no sé como decía en el chiste que hace precisamente Pablo Juan Pablo Friedman este del taxista ¿no? que decía ah no ya sé que usted me va a decir esto y esto y esto y el otro y dice oiga ¿y cómo sabía? ¿no? pues porque usted no es un ser pensante es un ser pensado o sea todo todo su discurso lo que usted cree que piensa es lo que usted lo que la maquinaria quiere que usted piense y a lo mismo va ¿no? con lo que nosotros pedimos explosiones peleas de Kung Fu en este caso pues con lo que está de moda con lo de los superhéroes de que aparezcan estos tres tres superhéroes bueno tres Spider-Man y de que es lo que la gente quiere pero eso es lo que la gente quiere porque se ha motivado a que la gente sea lo que quiera lo que desea ¿no? este lo que se le ha puesto frente ¿no? no es consciente de lo que es la fuerza del deseo pero mira yo me quedé pensando sobre algo que dice Zizek sobre cómo se puso de moda toda esta cuestión de Marvel y de bueno que pertenece a otro gran consorcio como es Disney y cómo estamos carentes de arquetipos y de de héroes y de de mitología que 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 yo creo que ahí radica y no lo digo yo lo dice Zizek ahí radica el éxito de estas películas de de Marvel o la película de de superhéroe pues estamos carentes de 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 una mitología de superhéroes que son los superhéroes modernos que cumplen o van supliendo carencias que como sociedad tenemos y cómo nos inducen a ello ¿no? ahorita está el revuelo de los tres Spider-Man eh y y se han puesto de moda toda la saga de de Marvel ¿no? y es lo que tú decías o sea como el cine dicta qué es lo que tienes que ver y cómo lo tienes que ver y la mayoría de la gente no no lo comprende claro que de hecho también el otro día el otro día estaba viendo un un video sobre todo esto que se crea ¿no? y que decían que finalmente qué tan cómo prevén tanto estas industrias que no hay mejor publicidad del boca en boca y cómo se encargaron de entre comillas guardar el secreto sobre esta película pero que a la vez fue para que un año entero fuera tendencia en internet de estar este especulando sin embargo todo ese año fue propaganda propaganda y no hay mejor propaganda que la que ellos no tengan que pagar sino la que nosotros mismos hacíamos sobre esta sobre esta película hasta ese grado ha llegado también y se ha inmiscuido ese pensar del consumismo que ya ni siquiera tienen que pagar millones de dólares para para publicidad cuando simplemente ponerte un chip en tu cabecita para que todo lo que hagas es hablar sobre Spider-Man o otras películas que estén en tendencia y ya les estás generando incluso ya les estás haciendo la chamba de marketing si me quedo pensando como estas industrias del entretenimiento no solamente hablando de Hollywood que es una de las preponderantes como bueno que el éxito de Hollywood fue adueñarse de la distribución exhibición y marketing de esto por eso otras industrias no han florecido ni el cine europeo ni latinoamericano está a nivel local floreciendo lo que es la industria en China el cine chino surcoreano y el el hindú pero sigue siendo hoy por hoy y en base a que se adueñaron de la exhibición de la distribución Hollywood y y todo esto me lleva a pensar en Netflix o en Amazon o en estas plataformas que están surgiendo como también como el marketing y lo que comenta César el en boca en boca para ahorrarse por ejemplo Roma de 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 Cuarón los juegos del calamar entonces quizá no son grandes obras maestras pero como hay un ejercicio yo a mí me ha tocado ver como hay mucha propaganda pagada por el algoritmo o no sé cómo lo lo hagan para para distribuir sus productos y no puedas criticarlo no puedas o sea en las redes sociales o en Google me ha tocado con varios que no puedes comentar o cualquier crítica adversa la quitan y cómo es parte de una estrategia de marketing poderosa para que el gran éxito de Amazon o de Disney o de o de Netflix regresamos a Joseph Goebbels repetir tanto una mentira hasta que se convierta en verdad no y lo que lo que comentaba sobre el programa de filosofía aquí y ahora de ser un ser pensado o un ser pensante pues en realidad somos seres que nos están pensando desde un escritorio un ser llamado Walt Disney nos está dibujando en un café en Suiza y estamos entrando por sus oídos como como seres en realidad nosotros solo somos seres pensados por ustedes no somos seres pensantes nos vamos desvaneciendo señor Stark no me quiero morir o como en la novela Niebla de Unamuno que va a matar a su a su autor de esta manera considero que que la finalidad de de esta temporada humildemente pero hay que tirar es volvernos seres pensantes no pensados así es pues bueno así cerramos este capítulo Alberto un gustazo estar de nuevo aquí y próximamente digo iremos sobre esta línea también hablando sobre lo que es la imagen y este este asunto por ahí tenemos este agendado un capítulo especial sobre la sociedad del espectáculo del escritor francés y este y hablaremos y trataremos de profundizar más en desde distintas aristas abordar este tema que da para mucho y pues aquí estamos ok bueno yo me voy a tomar clases de de historia sobre la guerra fría con Rocky 4 como fue que los yankees ganaron así que bueno nos vemos el próximo bueno nos escuchamos el próximo capítulo es que como ahora estamos hablando de imágenes por eso dije nos vemos pero bueno nos escuchamos en el próximo episodio y es que corre y se queda y sean felices ustedes que pueden vámonos si este si vamos a alcanzar el vuelo para ir a ver a la reina Isabel si yo creo que si